Muy buenas tardes América, les saluda Isa Hernández, gracias por acompañarnos. Iniciamos actualización de las 2 de la tarde del Centro Nacional de Huracanes. El Invex 92L ya se encuentra sobre aguas del Golfo de México y está dejando precipitaciones sobre gran parte del área de Quintana Roo y la isla de Cozumel en la península de Yucatán. Mientras que por otra parte el Invex 94E que se encuentra sobre las aguas de la costa sur central mexicana también tiene una amplia área de lluvias y nublados que están dejando desde sectores de Manzanillo hasta el estado de Guerrero y Oaxaca. Lo más interesante con estos sistemas es que el Centro Nacional de Huracanes cada vez activa más la fuerza de alcanzar categoría de depresión tropical o tormenta en las próximas horas. Y justamente quiero que observen el modelo, aquí se muestra perfectamente la definición del Invex 94E, la posición de las 2 de la tarde y ahora el Centro Nacional de Huracanes aumentó a un 80% de desarrollo en 48 horas y a un 90% de desarrollo en las próximas 5 días. Quiere decir que durante las próximas horas tengamos sobre esta zona la depresión tropical número 4 o próximamente la tormenta tropical Dolores. Mientras que el Invex 92L que se encuentra ya sobre aguas del Golfo de México está transitando ya a una distancia prolongada del estado de Mérida en la península de Yucatán. Y justamente hasta estos momentos se está dejando todavía fuertes lluvias porque las bandas nubosas de este sistema se extienden más hacia el sur de la tormenta. Se espera que durante las próximas horas el sistema alcance ya la categoría de depresión tropical o tormenta tropical Cloudette. Es importante destacar que estos sistemas están representando altos riesgos sobre todo para la costa sur de los Estados Unidos desde los estados de Houston hasta Nueva Orleans y Tallahassee deben estar pendientes a lo que pueda suceder con la evolución y posible trayectoria de estos sistemas. Así que mis amigos en resumen los dos sistemas con alto potencial de desarrollo continúan dejando fuertes lluvias sobre gran parte de México y algunas bandas se extienden hacia la porción más occidental de la isla de Cuba e incluso alcanzan hacia sectores de la Florida mientras que seguimos vigilando lo que pueda suceder con estos organismos. El próximo aviso de ciclón tropical será emitido a las 6 de la tarde así que acompáñenos a través de la señal de Cafema TV. Aquí estaremos en vivo y en directo en esta cobertura continua de vigilancia de los trópicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!